Llegando amigo, voy a ver el campeón, si me gustó mi locura Llego los ramos para desacabos, estoy pa' fuego la chuta Yo soy el líder porque tenemos aguantes, ya vamos como vos, que son todos vigilantes Esta triunla de 90 minutos nos van a dar el saco Llegando amigo, voy a ver el campeón, si me gustó mi locura Llego los ramos para desacabos, estoy pa' fuego la chuta Yo soy el líder porque tenemos aguantes, ya vamos como vos, que son todos vigilantes Esta triunla de 90 minutos nos van a dar el saco Esta hinchada se merece, se merece el campeón Ponga huevos, millonarios, ponga huevos, corajos Esta hinchada se merece, se merece el campeón Ponga huevos, millonarios, ponga huevos, corajos Ponga huevos, millonarios, ponga huevos, corajos Hoy me traje su voz a la camisa viejo, te amo, donde quiera que esté Cantemos todos que la boca está de luto, que son todos los putos de Bolívar y Paraguá Cantemos todos que la boca está de luto, que son todos los putos de Bolívar y Paraguá Cantemos todos que la boca está de fiesta, cantemos todos que la boca está de luto, que son todos los putos de Bolívar y Paraguá ¡Vamos River! River, 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 River corazón, esta hinchada que se quiere el campeón River, 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 River corazón, esta hinchada que se quiere el campeón